En efecto, la Universidad Nacional de San Antonio de Valle del Cusco va a desarrollar su examen de admisión presencial este domingo 20. Para ello, el requisito que ha dispuesto la DIRESA es que todos los estudiantes pasen su prueba rápida. Y en ese sentido, la universidad ha adquirido las pruebas rápidas y estamos haciendo el depósito para DIRESA, para que ellos puedan hacer las pruebas desde hoy día hasta el día sábado. ¿De cuántas pruebas estamos hablando? Estamos dejando en este momento 6.490 pruebas. Van a ser totalmente gratuitas. ¿Dónde se van a realizar los testeos masivos? Bueno, pensando en la salud pública, la universidad ha hecho un esfuerzo de adquirir estas pruebas, de tal suerte que el postulante no va a hacer un gasto extra. Y las pruebas se van a desarrollar para los señores estudiantes en el Estadio Garcilaso, donde tiene acondicionado la Dirección Regional de Salud. Ahora, ¿hay horarios y días de atención diferenciada? Sí. Se inicia hoy día lunes, a partir de las 8 de la mañana se empezó, hasta el día sábado, 6 de la tarde. Ahora hay que entender también que dentro de estos postulantes, miles de postulantes son de provincia. ¿Qué facilidad se les va a dar a ellos? Como usted ha escuchado al doctor que es responsable de estas pruebas rápidas, el día sábado se les va a dar exclusividad a los que vienen de provincias. Ahora, ¿la adquisición de estas pruebas rápidas lo está solventando la universidad? Sí. La universidad está haciendo un esfuerzo de adquirir estas pruebas rápidas. Además, también somos muy cuidadosos en función al protocolo que hemos presentado de Iresa. Se les va a dar la mascarilla y también los protectores faciales para que podamos asegurar la salud de los postulantes y de los que atienden el proceso de admisión. Este domingo, ¿entonces se va a cumplir con todo lo que se exige? Sí. Ese es el compromiso de la universidad. Hemos planteado nuestro protocolo, ha sido aprobado y además vamos a pasar una inspección, no solo por parte de Iresa, sino también por el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público incluso ya habría hecho una práctica de simulacro el pasado domingo? No. ¿Habrá una observación? No, no, no. El domingo pasado no ha sido un simulacro, sino ha sido un examen presencial del CEPRO intensivo. Ok. Y para ello también se ha pasado una inspección. Con el visto bueno de Iresa se ha llevado a cabo el examen el domingo en horas de la tarde. ¿Hay algún incidente? Bueno, no le podría indicar si hubo o no hubo incidente porque eso corresponde al centro preuniversitario, mientras que nosotros nos dedicamos a administrar el proceso de admisión.